Vida feliz, lo mejor de la vida para ti. Por supuesto, el objetivo de este tema es comenzar a dilucidar un poco toda esta cosa de las sugerencias evolucionistas de que tenemos parentesco con los simios, con los chimpancés especialmente. Los chimpancés son los más cercanos y que hemos tenido una línea paralela. Es muy un error decir que venimos de los monos, somos primos nada más, según la evolución. Esto significa que en un momento muy atrás se separaron las dos líneas y cada uno evolucionó hacia su lado. Esa es la posición evolucionista. Ahora, ¿hoy día podemos descartar eso o confirmarlo? Eso es lo que vamos a tratar de ir viendo en esta presentación. Primero, el origen nuestro. Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores, sobre toda la creación, varón y hembra los creó. Entonces, la idea de que somos de alguna forma creados por la casualidad a través de evolución es absolutamente imaginaria de la evolución. La Biblia nos dice claramente que hemos sido formados exclusivamente nosotros como seres humanos, como hombres, mujeres, y que tenemos incluso la semejanza, tenemos la imagen de Dios, que es algo muy interesante. Ahora, se hizo una encuesta en el año 2016 por el Discovery Institute en Estados Unidos, en la cual los humanos, la discusión era cómo eran en este momento los humanos, en este momento cómo se consideraban. Y el 43% de los americanos creen que la evolución muestra que ningún ser vivo es más importante que otro y que los seres humanos no son diferentes a los otros animales. Esto es una consecuencia directa de la creencia evolucionista porque simplemente dice que los seres humanos no somos diferentes a los otros animales. O sea, nos ponen al nivel de animal. Nosotros no somos animales. Nosotros somos una creación especial, separada y diferente de Dios. Dios nos hizo a su imagen. A los animales nos nos hizo a su imagen. Por lo tanto, ya, el 43% pensaba que no éramos diferentes a otros animales. Pero de ese 43%, la mayoría, 69% eran ateos. Agnóstico eran 60%, y de edad entre 18 y 29 y 51% que votaron esa idea. La teoría de la evolución está cambiando la forma de pensar también referente a nuestra moralidad. Y la mayoría de los americanos, un 55%, dice creer que la evolución muestra que los principios morales evolucionan con el tiempo, basado en supervivencia. O sea, como el problema es de super sobrevivir, por lo tanto, la moral se acomoda. Se acomoda a ese factor y van variando, van evolucionando, van cada vez cambiando hacia lo más conveniente para sobrevivir. Por lo tanto, desde la publicación y la teoría de Darwin, los científicos y otros líderes, pensadores, han insistido que los seres humanos son solo otro animal, lo cual estoy rechazando plenamente. Nosotros no somos animales, los seres humanos. Y la moralidad evoluciona basado en la supervivencia del más fuerte. También, la moralidad es una sola. La moralidad es una sola que ha establecido el Señor en sus mandamientos. Eso es nuestra regla, y es inamovible. No cambia con el tiempo, porque Dios no cambia. ¿Cuál es el pensamiento evolucionista? Muchos científicos están profundamente comprometidos con el dogma de la evolución. Por lo tanto, tratan de buscar fósiles de simios que parecen que fueran casi humanos para probar su punto de que somos parientes. Y una vez aceptado el paradigma de la evolución, toda evidencia, o sea, un científico cuando acepta el paradigma de la evolución, toda evidencia es interpretada bajo ese lente. Es obvio, tienen puesto ese sombrero, ese lente, de que todo está entendido a la luz de la evolución. El dogma de la evolución pasa a ser su religión. Por lo tanto, los millones de años es una cortina de humo usada para explicar cualquier cosa. Si, por ejemplo, yo quiero decir que una casa, un edificio se hizo solo, no, lo que pasa es que se demoró millones de años y tú no lo has visto. Puedo explicar cualquier cosa. El paleoantropólogo Milford Wolpoff escribió en un libro que se llama Paleoantropology, dice que creo que la objetividad no existe en ciencia. Aún en el terreno de juntar datos, se está haciendo decisiones sobre lo que debe guardarse y lo que debe ignorarse, o lo que refleja el marco que ubica cada científico. Efectivamente, cada científico tiene un marco de referencia, algo que cree una serie de valores que suenan a ser creacionistas, van a ser evolucionistas, la mayoría son evolucionistas. Entonces, él va a interpretar todo bajo ese lente. Es simplemente así. Este otro señor escribió en un libro llamado The First Chimpanzee, El Primer Chimpancé, doctor John Grimmie y Jeremy Cherfas. ¿Qué dijeron allí? Dijeron que los evolucionistas, pero que debemos admitir que la historia de la paleontología no brilla como un ejemplo de la búsqueda de la verdad. Especialmente cuando se trata de la verdad del origen del hombre. Dicen, sabemos que la imagen popular de un científico, que es la de un buscador apasionado de la verdad, no puede estar más lejos de la realidad. Lo escriben ellos. El típico de un museo que podemos visitar en cualquier país del mundo. Esto es lo que se representa. Que vienen de unos monitos chicos que cada vez van creciendo más o van teniendo menos aspectos de mono, después van de dos pies, y después cada vez se les van quitando la cara de mono y llegan a ser un hombre. Esto es engañoso, porque si estos son fósiles que pueden interpretarse físicamente como azúcar y todo, pero son finalmente fósiles, todos vivieron en la misma época, no son de un transcurso de millones de años como se pretende. Por lo tanto, esta ilustración artística, que se supone que crecen en complejidad, se puede decir de inmediato que no es así, porque no hay ley conocida en la física o la biología que pueda crear información de la nada. La información es solo proveniente de una mente inteligente. No hay otra forma. No es la casualidad. Esto es lo que se llama el árbol de la vía, o parte del árbol de la vía, en lo que concierne a los simios. De un punto, ¿no es cierto?, se comienzan a repartir y a supuestamente evolucionar hasta tener finalmente al hombre o a una mujer, que parece, a mano derecha. Se supone que es un periodo de seis millones de años que han pasado desde que salen de un tronco común con todos los otros simios. Esta historia es la que se publica. Y hay un programa que pasó en el ABC, en la televisión, que dice que se llamaba Nuestro Origen, de la doctora Alice Roberts. Y dice que esta serie, una serie de programas de televisión, explora el poderoso y sorpresivo cambio anatómico que nos han dado Nuestro Antepasado, lo necesario para sobrevivir seis millones de años. O sea que en seis millones de años nos han dado nuevas características para sobrevivir. Eso está diciendo. También revela que las ventajas del esqueleto, Nuestro Esqueleto, ha traído a nosotros, a los seres humanos, de caminar en dos pies. Entonces pasamos de cazador a uso de herramientas por el hecho de tener esas habilidades anatómicas. En el mismo programa se muestran esto, imágenes, que son solo imágenes de artistas que han definido que así era el hombre. Por supuesto, una mezcla de chimpancé, simio, con un ser bipedal, erecto. Pero por cierto, eso es nada más que imaginación. Y dentro del programa también, y me interesa mostrar esto porque creo que aquí es donde se presentan todos los errores y todas las cosas que son fuera de lugar de la evolución. Dice adaptación, y explican esto, en la versión evolucionista, por cierto. Dice adaptaciones, son grandes o pequeñas, grandes o pequeñas que suceden, están ocurriendo en forma habitual en todas las especies. Y miren, demuestra cómo trabaja la evolución. O sea, como que la adaptación fuera la evolución. Y la adaptación no es evolución. La adaptación es nada más que adaptación. Especiación. Es solamente como un animal se adapta a un medio. Y eso lo hace con su propio material genético. No necesita una mutación o ninguna cosa externa. Basta con su material genético para adaptarse. Y trataba también sobre los picos de los pinzones, las Galápagos, y el oscurecimiento de las alas de las polillas en Inglaterra, que son casos claramente de adaptación. Razones que, según la evolución en este programa, para el cambio de que hubo decimio a hombre. Y vean, fíjense ustedes cuáles son las razones que dan. Les atribuyen principalmente cambios climáticos. Dice, hoy hay muchos que creen que los cambios climáticos son una gran amenaza para el futuro de la humanidad. Pero también creen que estos cambios del pasado fueron la esencia creativa que ayudó a formar nuestros atletas para. Es decir, que los cambios climáticos fueron los que produjeron evolución. Eso es lo que está diciendo. Basado en estos descubrimientos de climas extremos, el paleontólogo Rick Post ha dado la siguiente nueva teoría que presentaron en este programa. Dice, la variabilidad del clima fue la fuerza que llevó a la evolución humana y nuestros antepasados se adaptaron al cambio. O sea, que fue la variación de clima lo que produjo evolución para adaptarse al cambio. Eso es lo que está diciendo. Nuevamente, adaptación que no es la evolución. Y la capacidad mental de repente se disparó y los simios se vieron transformados en humanos. De repente, así, pum, listo. Los simios se vieron transformados en humanos porque aumentó la capacidad mental. ¿Puede la vida surgir de casualidad? Los evolucionistas generalmente dicen que disponiendo de suficiente tiempo cualquier cosa puede suceder. El prominente evolucionista Julian Huxley dijo que si se tiene suficiente tiempo, un grupo de monos con máquinas de escribir pueden escribir la obra completa de Shakespeare. Y yo les digo que con todo el tiempo que se queda ni la obra de Shakespeare ni un laptop se va a formar solo. Necesita un diseñador. O sea, eso es tan obvio. Obvio. Ni siquiera, aunque tenga tiempo infinito, los monos van a poder hacer la obra de Shakespeare completa. Y lógicamente, hablando, los humanos pasamos por un cuello botella y que la diversidad genética se vio afectada porque había antes del diluvio una gran diversidad genética entre los seres humanos. Pero esa diversidad genética se perdió en el diluvio debido a que solamente pasaron por ese cuello botella ocho personas. Y nos podemos preguntar cómo sería el aspecto de aquellos que vivían antes. Desde luego tenían mucho más diversidad genética. Pero después del diluvio, post-diluvio, hay principalmente dos variantes de los humanos, los neodentales y los homo erectus. Pero ambos son humanos, ambos son descendientes de Noé. Ahí tenemos esqueletos reales de homo sapiens, que es el del medio, el neodental a la izquierda y el homo erectus a la derecha. Como podemos ver el neodental era más bajo, más fuerte, tenía el cráneo mucho más grande hacia atrás, tenía mucho más capacidad craneal, pero básicamente es idéntico a los otros humanos. Y el de la derecha que es el homo erectus era flaco, bien delgado, alto, con la cabeza un tanto más chica, 1.100 centímetros cúbicos. Y él era principalmente los que vivían en África, esos niños africanos bien altos, esos son ellos, los dos descendientes de Noé. Ahora, este estudio de los monitos que digo yo, ha buscado mucho y se han encontrado si la literatura puede mostrar cientos, porque cada uno quiere hacer su nombre famoso. Entonces, proponen que este es el nabón perdido, este es el que calza justo, que son casi humanos, quieren probar su caso. Pero, básicamente, no voy a tomarlos todos, de que voy a tomar algunos de ellos. El Ramipithecus, los Australopithecus, los Australopithecus afarensis, que es Lucy, y los Homo habilis. Después de eso, el hombre de Java, el hombre de Nebraska, el hombre de Pildow, y finalmente, el Homo erectus, el Homo forensis, el Homo neodental, y el hombre de Gromayon. Estos van a ser los que vamos a analizar para no hacer tan abundante la presentación. Los últimos en verde son todos verdaderos hombres descendientes de Noé. Veamos el primero, el Homo erectus africano, que se le llamó el Niño Town. Fue descubierto en 1924 por Raymond Dart en Town, en Sudáfrica. Fue un descubrimiento en una caverna, no en un entierro, porque, o sea, no fue un fósil así encontrado, enterrado en barro, sino que fue una persona que estaba en una caverna, por lo tanto, es mucho más difícil darle fecha a personas que están enterradas en caverna. Se le estimó, bueno, en ese caso, de dos a tres millones de años, pero eso es lo que se hace siempre. Es un niño, porque en los dientes parecían un infante de cinco a seis años, del tamaño del cerebro, 410 centímetros cúbicos y posiblemente cuando creciera 440 centímetros cúbicos. La entrada a la columna atrás, dudosa, Dart decía que era una forma que podía caminar en dos pies, pero después esa interpretación fue rechazada por la comunidad científica. Así que quedó como un monito. Los autralopithecus, que son los monos del sur, es el nombre que se le dan muchos fósiles de África. Dicen ellos que son los parientes más cercanos comunes al hombre y los monos. Pero el doctor Fred Spur le hizo un CAT scan en la región interior del oído de estos cráneos y mostró que los canales semicirculares que determinan el balance para caminar pertenecidos eran iguales y los simios caminaban agachados a cuatro patas. Con eso ya descartaba toda esta pretensión. Y pasó a uno de los que es más importante que se llama la Lucy. Lucy porque se le puso debido a la canción de los Beatles. Esta es Lucy con los diamantes. No recuerdo muy bien no me acuerdo cómo era pero ustedes se acordarán de que cantaban los Beatles. Y como se descubrió en esa época se le puso ese nombre Auchalo Kitecus Afarensis descubriendo en 1974 por Donald Johansson en Hadar Etiopía. Y de inmediato se le pusieron estas imágenes como que era ya un ser humano casi ser humano erigido y habría sido según ellos el descendiente más antiguo encontrado de los seres humanos. ¿Pero qué es lo que se encontró? Allá mano izquierda eso es lo que se encontró. Un pedazo de cráneo un pedazo de quijada unos pedazos de brazo sin mano algunos pedazos de costilla media cadera un pedazo de fémur y prácticamente nada más ningún pie ninguna cosa más. Todo esto absolutamente repartido. y esto se reconstruyó a mano derecha con plástico lo que está en blanco dándole la forma que por supuesto estimaron que pudo haber tenido. Pero se le pusieron pies de hombre y las manos también aproximándose al hombre o sea con mucha imaginación. Pero después se descubrió lo que se llamó la niña Lucy. Este fue un ejemplar también de la misma especie que fue se encontró en el año 2006 en Likika en Etiopía y este ejemplar sin embargo estaba muy bien conservado era una hembra joven de menos de tres años de edad pero tenía sus brazos completos su mano completa sus pies completos su cráneo completo es decir dio toda la información que Lucy no daba y después que se había dicho todas esas cosas de Lucy se pudo comparar y se reveló gracias a la niña Lucy que el cráneo que tenía no era de intermediario mono-hombre después que no caminaba parada como los hombres después que los dedos de las manos y los pies eran curvos así y largos por lo cual eso es la característica para colgarse de los árboles sus brazos eran muy largos por lo tanto es como los monos que se suben a los árboles el mecanismo de las muñecas también tenía para bloquear las muñecas y poder caminar apoyándose los nudillos a cuatro patas y el órgano de balance del cráneo también fue escaneado y también descubrieron que no podía andar de pie y el cerebro de tamaño menor igual a los monos es decir por ninguna parte era sino un monito más tarde y esto es bien reciente se descubrió que en los huesos que están en la mano derecha donde está el círculo rojo ese hueso en específico era un hueso que no pertenecía a la luz porque era demasiado pequeño comparado con el resto erróneamente por 40 años se supuso que era de luz pero después se supo que era un babún así que fue descartado también como parte de los huesos de él después otro que se ha encontrado que se llama Tomay el cual fue descubierto en 2001 esto se estima también que su cerebro era muy chico 320-380 centímetros cúbicos comparable a un chimpancé y la apertura posterior donde se encaja la columna al cráneo también era típico de los que caminan agachados a cuatro patas por lo tanto también fue descartado y pese a que consideran que es un descubrimiento importante fue descartado me salto a uno muy reciente que se llama el Homo Nale esto también fue en África por un señor que le gusta mucho descubrir todo este tipo de fósiles y cosas así y es un poco son como que se dedican a esto y este descubrió básicamente un lugar y les voy a explicar el dibujo de la izquierda ese como mapa que hay ahí esta es una especie como de caverna que está en café que la caverna abajo está llena de fósiles 1500 huesos todos repartidos pueden ver allí que están los huesitos pero lo interesante de esto es que la entrada de esta caverna tiene solamente 20 centímetros de diámetro para poder entrar entonces se fijarán ustedes que en un espacio en un túnel de 20 centímetros no puede entrar un ser humano entonces lo que hay abajo puede haber sido un ser humano el resto de seres humanos que los tiraron abajo como un basurero como alguna cosa que de alguna forma se los llevó alguien para abajo los monos si pueden entrar entonces ¿qué se cree? que más bien fue un depósito de huesos de escape de depredadores que tenían los mismos monos y posiblemente llevaron algún cuerpo humano para con ellos y allí están más o menos repartidos los huesos tratando de armar algo y el que lo descubrió por supuesto trató de armar y armar un caso así que el lomo la nevi supuestamente tendría brazos largos se parecería a los humanos pero tenía cabeza chica la caja craneal el cráneo de 560 a 465 centímetros cúbicos lo cual claramente es un signo pero todos estos huesos que se fueron uniendo 1550 pedazos de huesos repartieron la caverna tratando de armarse algo allí finalmente se concluyó que el lomo la nevi no sería nada más que una mezcla de huesos de hombres y monos tratando de hacer un caso así que no tiene mayor mayor peso la australopithecus ahí tenemos algunas algunas imágenes son simplemente más monos los consulos africanos o podemos compararlo a un chimpancé actual son muy parecidos y la galería la galería de evolución del museo de Melbourne tiene todo hasta cráneo así como una sucesión partiendo de abajo el australopithecus africanos voy a partir de arriba porque las flechas las puse en fe el homo sapiens el hombre actual ahí tenemos el primero segundo el nerventalis que es el nerventalis también hombre 100% el homo erectus también hombre 100% después viene el homo habilis que es una mezcla una mezcla de diferentes fósiles y que definitivamente no es un hombre después el anfarenci que es lucy con este graño que se encontró al final y el australopithecus africanos los en azul por cierto son todos simios no tienen nada que ver en la cadena que se trata de poner ahí de evolución la caja toráxica de un humano es como barril como se le llama en la izquierda de un simio es cónica las caderas son completamente diferentes justamente una para caminar erguido la otra para caminar agachado y en cuatro patas en cuanto al coxis también la pelvis pero la pelvis son completamente diferentes unas de otras el bipedalismo o sea caminar en dos pies marca una gran divergencia porque los humanos caminan en dos pies y ocupan un cuarto de la energía que ocupa el chimpancé caminando a cuatro patas los esqueletos que están allí comparando el humano con todo el resto tienen dos diferentes proporciones están simplemente diseñados de forma diferente y el tamaño del cerebro que es muy importante llegamos a la caja craneal los chimpancés gorilas y todos andan más o menos por ahí por los 400 a 500 centímetros públicos los humanos siempre del orden de 1300 1400 centímetros cúbicos o sea ya se diferencian de partida ahora el tamaño del cerebro el tamaño del cerebro varía con las especies y no está mucho relacionado con la inteligencia no está relacionado con la inteligencia más bien se relaciona con el tamaño del cuerpo y esto nos lleva a pensar en hombres y mujeres los hombres somos generalmente más grandes que las mujeres y nuestra cabeza somos más cabezones que las mujeres pero no significa que somos más inteligentes así que no hay que sacar conclusiones rápidas segundo los pigmeos por ejemplo que tienen el cerebro más pequeño y como los Zouloud pero la inteligencia promedio entre ellos es parecida los humanos antiguos tenían un promedio 1500 centímetros cúbicos Martin dice que el límite inferior del tamaño del cerebro humano es de 700 centímetros cúbicos los chimpancés que tienen un tamaño del cerebro más o menos entre 300 y 500 centímetros cúbicos tienen un promedio de 500 y lo más grande 700 centímetros cúbicos y por último el promedio humano actual es de 1359 es decir se ha ido achicando porque era 1500 y los enfrentables tienen 1650 entonces en cierto modo se ha ido achicando no creciendo la capacidad craneal como quisiera deducir el evolucionismo Homo erectus vamos al primer ser humano el Homo erectus entonces viene de huesos encontrados en muchas partes del mundo especialmente en África especialmente en África aquí tenemos el Homo erectus que significa el humano vertical y se ha encontrado como decía en África el niño turcana que muestra continuación y el hombre de Pekín capacidad de su cráneo entre 900 y 1100 centímetros cúbicos pero no hay ninguna diferencia entre el esqueleto postranial del ser humano actual y el del Homo erectus aquí tenemos el Homo erectus del niño turcano este posiblemente es el fósil más antiguo que hay humano encontrado esto es post-diluviano no existen fósiles pre-diluvianos así que no se equivoquen en pensar que son antes del Homo erectus son todos post-diluvianos se cree que era un niño de 12 años y tenía ya una altura de 1 metro 80 por lo tanto era muy semejante a la raza neordental era delgado alto y su forma de cuerpo tiene las mismas proporciones que los actuales africanos de la zona ecuatorial tienen delgados y altos incluso son iguales a los actuales blancos norteamericanos adultos esto lo describe por supuesto Donald Johnson el Homo florensis que se llama Hobbit también fue descubierto en una caverna en Indonesia en una isla ahí donde está en rojo a mano derecha y son humanos con microcefalia de la isla Flores tienen 400 centímetros cúbicos de cavidad cranial pero son parecidos a los pigmeos de África de Australia Tailandia Malasia Indonesia Filipina Papinugini y Brasil donde hay pigmeos también el hombre neordental aquí vamos a detenernos un poco más el hombre el hombre neordental fue descubierto en 1856 en el valle de Neander en Alemania y la gente fuerte con piernas cortas posiblemente sufrieron artritis raquitismo y sífilis se cree que vivieron también en la edad de hielo y fueron longevos ellos vivían en cavernas usaban joyas y esto son cosas que se han ido descubriendo en los últimos años usaban joyas usaban instrumentos musicales pintaban las cavernas eran capaces de hablar enterraban a sus muertos usan controladamente el fuego tienen calefacción cocinan y usan la mano derecha que es muy humano también tenía ahí un instrumento para poder coser arriba hay algunas pinturas y estas son las cavernas donde vivían porque estaban en una edad de hielo entonces no era factible con el frío con el clima que había construir casas sino que tenían que refugiarse de mejor forma aquí tenemos un fósil encontrado de un neodental en la gruta de Clamuz en Francia es totalmente real lo que vemos allí y se hizo una comparación de su ADN con 1669 humanos comparados con él y las diferencias que se encontraron fueron entre neodentales y humanos 22 diferencias del ADN mitocondrial específicamente pero cuando se hacen diferencias entre humanos y humanos hay 24 diferencias o sea que prácticamente no tiene nada de diferente es lo que es diferente el cráneo como les dije recién ese cráneo que es más abultado hacia atrás porque tenía más caja craneal pero en cuanto al ADN en el neodental no se pudo mostrar ninguna diferencia significativa entonces los neodentales son 99,7 idénticos a los humanos modernos 1 al 4% del ADN de ellos puede encontrarse hoy día en los euroasiáticos es decir humanos de hoy día tienen ADN exclusivo de los neodentales lo cual es muy interesante hay 8 genes que son diferentes de los humanos modernos y lo tienen estas personas que gobiernan las proteínas que manejan el metabolismo el crecimiento de la cabeza y el color de la piel los neodentales por lo tanto son totalmente humanos y deben clasificarse como homo sapiens este es un modelo de neodental hecho con la evidencia de su ADN es un artista por cierto pero se le hizo este dibujo se hizo en el año 2007 en el cual muestra claramente que tiene pecas y posiblemente piel clara y medio de color color rojizo debido a los genes que se descubrieron en su carne y en su ADN entonces también los huesos de los neodentales se le hizo la reconstrucción forense cuando se le pone músculo se le pone carne se le pone relleno a su cara y más o menos resultaban ser lo que se ve allí que son seres normales simplemente algo feo pero normales como el resto de los ciudadanos de este mundo ahí hay otro más de la misma recreación que se hace forense ahí están las focas que ellos pintaban dentro de las cavernas y el entierro de los neodentales hace que la mayoría de los antropólogos reconoce que el entierro es un acto humano y religioso y la mejor evidencia que los neodentales eran 100% humanos es que hay cuatro sitios donde hay humanos y neodentales que están enterrados juntos esto está publicado también por Martin Lubero y otra cosa que esto salió publicado hace muy poco de que los neodentales usaron aspirina para el dolor y penicilina para las infecciones miren que interesante son unos neodentales encontrados en una caverna en Bélgica en el cual decía que en los dientes que están allí se pudo descubrir en un molar posterior de la quijada que un pedazo de corteza de álamo que estaba comiendo esta persona antes de morir y que esa corteza de álamo contiene aspirina que es ácido salicílico por lo tanto una droga suficiente para el dolor y también se encontró moho incluyendo el hongo penicilina que es fuente del antibiótico distribución donde se han encontrado ahí está África especialmente Europa y AC conclusión de los neodentales 100% humanos vivían en un medio frío y duro era de hielo tienen cejas prominentes cuerpos fuertes y piernas cortas y grupos de personas aisladas que vivieron especialmente en cadenas por las condiciones climáticas donde estaban pasamos al siguiente el hombre de Cro-Magnon estos son definitivamente homo sapiens sapiens descubiertos por un obrero en 1868 en Cro-Magnon Francia y se encontraron en esqueletos junto a piedras antenas de cierre tallada colgante de marfil básicamente son prácticamente idénticos los hombres modernos altos musculosos y un poco más fuertes que los actuales y son famosos por las cavernas donde ellos hacían dibujos como las Co, Chabó y la Altamira estos son los dibujos que ellos tenían en esas cavernas de animales de costumbres y son muy interesantes porque por cierto muestran la humanidad que tenían también adoraban diosas ahí tenemos las diosas Venus era la diosa de la fertilidad esto es bien común en todas las civilizaciones antiguas tener diosas de fertilidad el hombre de Pekín entre 1929 y 1937 se encontraron cerca de Beijing 14 cráneos de 1140 centímetros cúbicos y estas pruebas obviamente eran homo erectus pero se perdieron misteriosamente y quedaron solamente los modelos de yeso pero se acepta que son o fueron también estos hombres el hombre de Java el Pite Cantropus erectus esto fue descubierto por Eugenio Dubois 1891 y se encontró junto a otros restos pero este fue un caso muy extraño porque lo que se descubrió fue un pedazo de cráneo como está allá abajo 940 centímetros cúbicos más unos dientes que pertenecían a un orangután un año después se encontró un fémur a 15 metros de distancia que se sabía que era de un humano moderno y no hay ninguna razón para creer que el cráneo los dientes y el fémur son del mismo individuo pero se aceptó que Dubois había encontrado el eslabón perdido y fue aceptado por todos así que esto pasó a ser el hombre de Java y fue aceptado como la prueba indisputable de la evolución del hombre fíjense las ganas las ganas de encontrar algo que probara lo que querían decir y simplemente lo aceptaron pero finalmente este caso llegó por años por años siendo la prueba indisputable hasta que finalmente se descubrió que era un fraude porque se habían mezclado diferentes especies para poder probar un punto el hombre de Bildung es un caso similar 1908 Charles Dawson otro fósil de un cráneo y también encontraron el cráneo sabían que era humano y se encontró cuatro años después una quijada como se ve allá abajo y esa quijada sugerente de un mono pero formaban junta un eslabón perdido perfecto por 40 años el hombre de Bildung fue presentado como la prueba de la evolución del mono al hombre y 1953 científicos de Oxford decidieron hacerle pruebas de edad y el hueso de la quijada resultó ser de un orangután moderno por lo tanto alguien había plantado la quijada en el foso fue un fraude también y el hombre de Nebraska es el último este fue descubierto ahora en América en Estados Unidos y se encontró allí en Snake Creek y se le bautizó como el hombre mono del mundo occidental y se plantó y se hizo una imagen como se ve abajo unos monos peludos como siempre pero ¿saben? toda esta prueba venía de cuatro dientes que están allá arriba o sea se armó todo un cuento por esos cuatro dientes que se vieron que eran finalmente se descubrió que eran dientes de cerdo porque otra persona encontró dientes de mucho mejores condiciones y supo que eran dientes de cerdo pero por supuesto fue un fraude este es el cerdo al cual le pertenecían los dientes bueno voy terminando con una idea que es bien importante la evolución per se es racista y racista me refiero cuando uno discrimina una persona por su raza Darwin Charles Darwin escribió en el futuro las razas civilizadas del humano ciertamente van a exterminar y reemplazar las razas salvajes o sea tenía ese concepto de que la raza que tenía que ser superior tenía que superar a las otras otro señor un bioeticista Peter Singer de la Universidad del Prince también esto es actual la vida de un bebé recién nacido es de menor valor que la vida de un cerdo o un perro o un chimpancé wow es ofensivo incluso pero eso escriben un biólogo Edward East de la Universidad de Harvard la naturaleza elimina lo incapaz y preserva lo capaz pero es el hombre el hombre ese que quiere ayudar el que ha causado el problema porque ha puesto todo su corazón en salvar al incapaz o sea aquel que va ayudando aquel que no no puede mucho que tiene dificultades ese es el que es culpable de que ese hombre no se muera o no se no se elimine solo había un artículo que hablaba sobre exterminar a los negros dice en el futuro no tan lejos como siglo las razas civilizadas de hombres van a exterminar y reemplazar a las razas salvajes del mundo al mismo tiempo los simios antropológicos también serán exterminados algunos monos tan bajos como el mandril como el negro o el aborigen australiano que se compara al gorila bueno no es casualidad de que un Hitler alguna vez hizo todo lo que hizo en cuanto a experimentos con seres humanos tratando de la raza aria fuera la que era dominante y era la superior porque él leía a Darwin él leía el origen de las especies él estaba metido él estaba completamente metido en la doctrina de evolucionismo y termino con estas imágenes estos hombres son aborígenes australianos considerados como eslabón mono-hombre el eslabón perdido por lo tanto eran considerados animales y si eran animales podían matarse sin ningún respeto simplemente se les eliminaba y fueron eliminados por los ingleses en Australia por muchos años porque eran considerados un animal más además está decirle la brutalidad que es eso entonces hubo fósiles transicionales estas son declaraciones de dos evolucionistas el doctor Colin Patterson paleontólogo del Museo Británico de Historia Natural de Londres cuando se le preguntó por qué no presentaba ilustraciones de fósiles transicionales en un libro llamado Evolution y dijo no hay tal fósil del que uno puede hacer un argumento sólido y fuerte no había fósiles transicionales simplemente el profesor Stephen Wood conocidísimo en el mundo evolucionista dijo la extrema rareza de las formas transicionales en el registro fósil persiste como un secreto de la paleontología dijémoslo como un secreto nomás como conclusión entonces los fósiles de signos presentados como supuestos fósiles intermediarios continúan siendo simplemente tímidos son bonitos los descendientes de Noé eran los primeros humanos que vivieron post-ilubio homo erectus neodentales de Novia el homo sapiens y los homoflorensis el genoma del chimpancé es solo del 70 al 83% similar al del hombre y no tiene ninguna trascendencia porque los plátanos también tienen más de un 50% del ADN parecido y no somos por supuesto medios plátanos el glomosoma Y es muy diferente entre los simios y los humanos 30% de diferencia por lo tanto no tenemos un origen común como machos como hombres todos los humanos descienden de una mujer de acuerdo al ADN mitocondrial lo vimos en otro programa y el hombre en el cromosoma Y somos una sola raza todos venimos de un hombre y una mujer la información del ADN siempre se está perdiendo por la entropía genética nunca se aumenta por azar así los simios nunca pudieron transformarse en humanos y todos los humanos post diluvianos los vienen de tres mujeres que tienen la ADN mitocondrial M N y R que son las nueras de Noé y no hay tiempo disponible siquiera para pensar en 6 millones de años de evolución como está esa mujer parada al final del árbol porque hay una extinción de la raza humana en mucho menos tiempo que se estima un poco más de 8000 años así que estamos sin tiempo como para pensar en eso y las similitudes que nos hablan de un diseño común no de antepasados comunes solamente hay un diseñador común que puso ladrillos en todos los edificios nada más no significa que somos de una descendencia común Salmo 139 14 dice te alabaré porque formidable y maravillosa son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien vida feliz lo mejor de la vida para ti